El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Con tu agua de reposo El Señor es mi pastor Escúchalo, Él conforta tu alma hoy En pastos delicados Me guiará por sendas y me hará Justicia Por amor a su nombre Amor de su nombre Amor de su nombre